¡Hola clase! Hoy vamos a aprender cómo preguntar la pregunta ¿Dónde fuiste? La primera es la afirmativa. Este es tiempo pasado. Entonces nosotros vamos a utilizar nuestros verbos o el verbo con el que vamos a hablar en tiempo pasado. En este ejemplo yo tengo la oración I went to a river. Yo fui a un río. El verbo principal es go. El pasado del verbo principal es went. Entonces la forma afirmativa dice I went to a river. Yo fui a un río. Luego dice Where did you go? I went to a river. ¿A dónde fuiste? Yo fui a un río. La pregunta en oración negativa o la respuesta negativa, perdón, dice I didn't go to a river. Yo no fui a un río. Vean que aquí utilizamos el auxiliar did que es en tiempo pasado y le hemos añadido la contracción N apóstrofe T. O bien podemos utilizar la forma larga que significa did not que es lo mismo en español. I didn't go to a river o I did not go to a river. Yo no fui a un río. Y por último podemos con la misma pregunta que tenemos al inicio crear una oración interrogativa que sería Did you go to a river? Fuiste tú a un río. Para crearla movemos nuestro auxiliar al inicio de la oración y nuestro verbo principal regresa a su forma original porque estamos usando este auxiliar que nos indica el tiempo negativo. Entonces, Did you go to a river? Las respuestas cortas serían Yes, I did. No, I didn't. No, I did not. Estas oraciones pueden variar con respecto a cualquiera de los pronombres. Lo único que cambia es el pronombre. Por ejemplo, podemos decir She went to a river. Ella fue a un río. O bien podemos decir Ellos no fueron a un río. Ellos no fueron a un río. O bien podemos decir Did he go to a river? Fue él a un río y entonces automáticamente cambian nuestras respuestas aquí también, ¿verdad? Yes, he did o no. He didn't. Para las oraciones en tiempo pasado, lo único que determina de quién se está hablando es el pronombre. Nuestro auxiliar principal es el verbo Did. Como ven, lo tenemos en todas las oraciones. Y nuestro verbo principal, en este caso utilizamos Go, se encuentra en tiempo pasado.